Estoy hablando de gente que tiene 300 sucursales a cargo, ni siquiera empleados, sucursales que se las llevan en pala, no las vemos y no las vamos a buscar y tampoco decimos nada. Si hay que salir a la calle por algo, es por esa hita, o sea, o tengo muy mal la cabeza. Capaz. Puede ser, no lo puedo. Entonces, lo que por eso tenemos que, estas conversaciones, como yo con el compañero, nos permiten aprender entre todos y reflexionar. ¿Está bien? Yo esta anécdota ya la conté, la voy a volver a contar. Fui el secretario de comunicaciones y estábamos discutiendo tarifas con Telefónica. Con Telecom no, porque estaba el default. Y lo único, yo tenía el default más grande de la historia de una empresa en la Argentina, 3.200 millones de dólares. Ese era el default de Interlomán. Telecom no tenía ni... Así que no, decía todo que sí, porque estaba en el default. Telefónica no. Entonces estábamos discutiendo el aumento de tarifas telefónicas. Estamos en el año 2003, en junio, julio del 2003. Me llama De Vido y me dice que tenés que atender al CEO del Sol, que es el padrino de la cuadra, porque era la empresa más grande de los españoles. Yo no sabía por qué lo activó. Cuando lo atiendo, el hombre me dice, usted está confrontando con Telefónica. Sí, le digo, porque quiere aumentar las tarifas. Bueno, España no lo va a permitir. Y Repsol no lo va a permitir. Le digo, bueno, ¿qué quiere que haga? Y entonces me dice, tiene que aumentar las tarifas. Le digo, no, no, no va a aumentar las tarifas. Y entonces, bueno, entonces le digo, me dice Eva, le digo lo que vamos a hacer el año que viene. Bueno, ¿cómo no? Díganme lo que va a ser el año que viene. El año que viene, todos los dólares que Repsol Argentina tiene afuera, se los vamos a traer. ¿Entendiste lo que dije? Repsol, me amenaza que si yo no arreglo con mi teléfono, que le doy aumento de tarifas, me trae los dólares. Exactamente al revés de lo que decimos. ¿En qué quedamos? La amenaza es traer los dólares o llevarse los. ¿Por qué Repsol me amenaza con vos? Hay dos interpretaciones. Yo miento, o si no miento, ¿por qué Repsol me amenaza con traer los dólares? ¿Cuál sería tu explicación? Pues en el sentido común, con ese hermoso pelo, para que Repsol amenace a Moreno de que va a traer los dólares de afuera. Lo que vos decís que te querés movilizar para que traigas lo que no sé. ¿Por qué ellos me amenazan con traer los dólares? Por el cambio de consultora, no sé, por ahí son muy chicas igual. El cambio de consultora no significa nada. Pero el cambio de consultora, si en ese momento tenías un subverdad y ahora tenés un déficit, no sé si el dólar te impacta. Muy bien, muy bien. Entonces el problema... Muy bien, muy bien. ¿Qué tenés que hacer? ¿Viste como ya hiciste el primer año de economía? Tenés que hacer la economía para que te sobre el dólar. Porque entonces no te van a poder apretar nunca. Ahora, cuando Evo Morales es presidente, es por insistencia de Kirchner, gana Evo Morales y viene inmediatamente a buscarlo en los diarios. Inmediatamente el día que gana viene acá. A ver, la cima y lo que quiere. Y le dice, ya soy presidente, ¿qué hago? Yo estaba ahí. Le pone la mano en los hombros y le dice, después deben haber hablado muchas cosas más, pero le pone la mano en los hombros y le dice, que nunca te falten dólares, siempre venderle al mundo más de lo que compras. Que nunca te falten pesos, siempre recaudar más de lo que gastar. Mira qué fácil la economía, pero no está. Gracias.